A ver, a ver, estamos aquí en este mapa que está igualito a los de Minecraft, pero no es Minecraft. ¡Uy, vi nomás ese! Aquí el pequeño Magnum solo tiene una manita. A ver, a ver. ¡Ay, vi nomás el golpazo que le dieron a Manguito! ¡Órale, toma! ¡Se la regresamos! ¡Oye, ese se hizo gigante! ¡Es el gatito Michi Gigante! ¡Oh, no! A ver, vamos a darle una patadita, a ver si le podemos ganar. ¡Órale, llégale que te reviento, gatito! ¡No! ¿Qué está pasando? ¡Oh, no! ¡Me fue a otra dimensión! ¿Qué está sucediendo aquí? Creo que rompieron el mundo. ¡Hola! ¡Nos acabamos volando, pobrecito! Ok, eso estuvo rarísimo. Como que alguien tiene un ataque dimensional o algo así. ¡Oye, vi nomás el gatito, como que tira pastito! Creo que me acabo de ir al cielo. ¡Ya regresamos! ¡Córrele! ¡No, ya me dieron un sopapo! ¡Uy, se cayó el gatito! A ver, a ver, vamos a ayudar, vamos a ayudar. De verdad es que vencer al gatito, Michi. ¡Órale, tú también, llégale! Solo he dado dos golpes, así de mal me está yendo. ¡Órale, toma tú! ¡Tú me vas a ayudar a subir de nivel! ¡No, ya se cayó al infinito! ¡Vamos a darle una ayudadita a todos los demás! ¡Ay, no me lo puedo acercar! ¡Ahí sí! ¡Oh, ya lo vencieron! ¡Ve nomás la carita, pobre Michi! ¡Hola! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo sacamos volando! ¡No, ya se cayó el Michi! ¡Ve nomás! ¡Oh, no! ¡Algo va a pasar! ¡Ah, ve nomás! ¡Es una explosión nuclear! ¡Oh, esto está... ¡No! ¡Me sacaron volando por distraerme! ¡Me enviaron un mensajito y lo leí! Creo que me falta un golpe para poder subir el nivel de mi manita. ¡Hola! ¡Toma, te lo regalo! ¡Ja, ja! ¡No! ¡Me la regresó! ¡Órale, llégale! ¡Ay, vino más! Creo que el manguito ya salió volando. Ya podemos comprar la siguiente habilidad. Dice que es el golpe del cafecito. ¡Ay, mira! ¡Tiene un cafecito en la mano! ¡Ja, ja! Es como manguito se prepara antes de grabar. Se toma su cafecito y se pone todo hype. Ese que tiene... ¡Ay, vino más! Esos diamantes, es color ovejo. ¡Órale, toma el cafecito! ¡Tómate el cafecito! El cafecito es bueno y saludable. ¡Te lo regalo! ¡No! ¡Ya me la regresó! ¡No, no, no! ¡Era broma! ¡Uy! Ese no se va a relajar, ¿eh? ¡No! ¡Ya me tiró al infinito! ¡Es demasiado fuerte para mí! Podemos utilizar un poquito de chanchullo. Vamos a comprar el doble de golpes. Este dice que teletransporta. Muy bien, vamos a comprar ese. Vamos a ver qué tal está este. Esta es la víctima. Ahora sí, a ver, a ver qué es el teletransportador. Pues yo no veo que me teletransporte nada, ¿eh? Tengo que picarle a la E. ¡Oh! ¡Salí volando! Creo que no funcionó mi habilidad. Este va a querer darme y no le va a poder... ¡Ey! ¡Déjame en paz, Sonic! Te pones atrás del personaje y luego le puedes dar el sopapo mágico. ¡Oh! ¡Lo tiré! Mira, aquí dice que este cuesta 50 golpes. Creo que aquí puedes comprar más cosas. Mira, aquí hay un perrito. Con 250 golpes tenemos uno que dice Discombobulate. Vamos a darnos un poquito más de estos. Ya tenemos el Discombobulate. Vamos a ver cómo funciona. Ese me da miedo. Es que ese como que controla la naturaleza. ¡No! ¡Me sacó volando bien gacho! ¡Ya le tú! ¡Órale! ¡Oye nomás! Suena como un resorte. Es que esos están demasiado fuertes. A ver, este quiere... ¡Órale! ¡Órale! Le enchuequé todos los bracitos. ¡Ve nomás! ¡Lo dejé todo roto! ¡Órale, tú y llégale! ¡Ve nomás! Te voy a dejar todo chueco, ¿eh? Te voy a dejar todo chueco. ¡Ah! La falta de respeto. ¡Toma! ¡Órale, bríncale! Y golpe. El truco es brincar y golpear. ¡Órale, llégale! Ya no sé ni por dónde. Ya lo dejamos todo chuequito. ¡Uy, no! ¡Órale, llégale! Creo que me va a ganar. ¡No! ¡No! ¡El bullying! ¡No! ¡Me fue al infinito! Ya podemos desbloquear otra habilidad. A ver, dice que este es Shift. Este se ve como un golpe normal. ¡Uy, tengo un rayo! Es como si fuera el Kamehameha. ¡Órale! Uy, dice que va a empezar un torneo de golpes. ¿Aquí el truco siempre es te alejas poquito? ¡No! Este es normalito. Ok, ok. ¡No! ¡No! ¡Ya me tiró! ¡Órale, toma! ¡No, hombre! ¡Vino más nos deshace el ataque, eh! Está bastante con la habilidad, pero creo que no sirve tanto. Vamos a entrenar con este. ¡No! ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Córrele! ¡No! Ya déjame en paz. Era broma. Pero él no contaba con mi Kamehameha. Eh, pues creo que me deshizo. ¡Uy! Dice que este es el golpe de un dios. Vamos a comprar el de la gravedad. A ver si le pico, eh. ¡Oh, puedo flotar! ¡Ven más! ¡El manguito flota sentadito! Creo que ese no sirve mucho. Creo que ese más bien sirve para escapar. Pero a lo mejor si me sacan volando. Bueno, pues es que cómo me van a sacar volando si me deshacen, ¿verdad? ¿Quién quiere pelear conmigo? A ver. ¿Por qué se sentó? Ok, creo que me estoy pegando en el piso y no sirvió de nada. Dice que hay uno que se llama jaboncito. Vamos a probar el jaboncito a ver qué tal está. Ok, aventé un jabón al piso y parece ser que le pega a todos. ¡Yale! ¡Te aviento el jaboncito, eh, Venom! ¡No, Venom! ¡Está potente! Creo que va a explotar a alguien. ¡Curre! ¡Uy! Qué bueno que eso no nos dio, eh. ¡Órale, ataque del jabón mágico! ¡Ay, venomás cómo lo sacó volando! Creo que aviento jabones al piso. ¡No! Es que ese que te congela está demasiado poderoso, eh. Vamos a aplicar una estrategia legendaria. Vamos a aventar el jaboncito por todos lados a ver a quién le pega. ¡Ay, mira, ya le pegamos a varios, eh! ¿Quién quiere un jabón? ¡Báñense todos que están sucios! ¡Ja, ja, ja! Ya lo sacó volando. Le tengo miedo a ese que tiene la sandía, eh. Ese se ve potente. ¡Es color magnum! ¡No! ¡Déjanme en paz! ¡Órale, ataque del jabón mágico! ¡Eso les pasa por no bañarse! ¡Ja, ja! ¡Ese ya va a caer! ¡No huyas, cobarde! ¡No, es más fuerte que yo! Vamos, jaboncito. Tú nunca me has traicionado. No me traiciones ahora. ¡Ay! ¡Lo tiré! ¡Sí! ¡Le pegué doble con el jabón! ¡Uy, se quedó atorado! Ya lo desatoramos. Ya no me ataque este desatoré. Está cool que el jabón ataca solito, eh. ¿Quién quiere el poder del jabón? ¡Órale, ahí va! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí salen volando! Creo que debería de pegar también con mi mano. ¡Órale, perrito! ¡No! Traicionaste a Teté al hacer eso. A ver, a ver. Ya tenemos 892. ¿Cuál vamos a probar? Supongo que va a ser como una pesa que los va a tirar del mapa. A ver, a ver. Vamos a probarla con alguien. ¡Ah, ya vi! ¡Agarré a alguien! Y si me tiran, se cae conmigo. ¡Ja, ja, ja, ja! A ver, llégale. ¡No! Ya se cayó. ¡Uy! Creo que dejó a alguien atrapado ahí. ¡Y ya no se puede mover! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! Este está súper cool. ¡Uy! ¡No huy de eso! ¿Qué está pasando? Esa habilidad está súper pro, ¿eh? Detiene el tiempo y te saca volando después. ¡Uy! Pobrecito de ese salió volando. ¡Órale! A ver, a ver. Si me tiras a mí, te tiras a ti, ¿eh? No te conviene. Les va a dar miedo tirarte porque ellos también se caen. Pero creo que no está tan útil. Estos están demasiado fuertes. Mira ese aventur, un manguito. Vamos a comprar un poquito más para llegar un poquito más rápido a los mil. A ver, vamos a probar este robot. Pues se ve como otro personaje atrás. A ver. Aventé como un cuchillito. ¡Oh! Y hay otro manguito. Somos dos. ¡Órale, sí! Es como si fuera el jutsu de sombras. ¡Órale, dos contra uno! ¡Ja, ja, ja! Está súper pro esta habilidad. Tengo un clon que literal me ayuda a pelear. Y tiene la vida completa como yo. No, hombre. Ahora sí hay doble manguito para todos, ¿eh? ¡Lléguenle todos! ¡Lléguenle todos! ¡Órale, ya salió otro manguito! ¡Doble manguito contra ti! Ok, vamos a entrar a otro duelo. Ahorita creo que ya sé cómo jugar. Esto es como Fall Guys cuando se empieza a romper el piso. Vamos a cortar el camino este para que se caigan. ¡No! ¡Héjole, casi me tiran! Vamos a hacer la isla de la soledad. Si nadie se me acerca, nadie va a poder tirarme. Vamos a ver si funciona mi técnica. A ver, a ver, lléguenle. Creo que no puede cruzar. ¡Ja, ja, ja! ¡Órale! ¡Casi lo tiro! ¡Ja, lo tiré! A ver, a ver, este de acá. ¿Necesito que se acerque ahí a la esquina? ¡No! ¡No me la aplicó! ¡F en el chat! ¡Ja, ja, ja! Se rifó, ¿eh? Íbamos bastante bien, pero me ganaste. Creí que estaba siendo más inteligente que él, pero no. Él fue más inteligente. ¡Uy, pobrecito! Apareció enfrente. Fue el destino, ¿eh? Lo siento, perrito. ¡Órale, te doy otro sopapo! ¡Órale, te doy otro sopapo! ¡Órale, que te doy otro! ¡No! ¡Uy, casi me caigo! Ya llegamos al siguiente nivel. ¡No! Ya nos caemos al infinito otra vez. Vamos a comprar un poquito más. Creo que esta se ve cool. Vamos a comprar la del imán. ¡Uy! ¡Ja, ja, ja! Literal tengo un imán gigante. A lo mejor con esto podemos tirar, gente. ¡Órale! 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 No sé qué hace el imán, ¿eh? Te voy a dar un imanazo, ¿eh? ¡Órale! El imanazo del poder. ¡Órale! Da miedo. ¿Qué va a pasar en 13 segundos? ¡Tengo miedo! ¿Por qué hay un contador ahí? ¡No! Se va a poner fea la cosa. Ok, ya salió el uno. Vamos a ver qué pasa. ¿Otros 16? ¡Órale! ¡Órale! ¡Órale, galletita! ¡Órale, dulcecito! ¡Ay, ya vi! Es como si fuera un clon y no le puedo hacer daño al original. ¿Saben qué? Mejor me voy de aquí porque se me da un poquito de miedo. ¡Órale! ¡Llégale tú! ¡No! Es que pegan muy fuerte. Pero ¿saben qué? Yo no me voy a rendir. ¡Órale! 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 ¡Llégale y te revío! ¡Uy! Ya no voy a decir nada. ¿Saben qué? Vamos a comprar otro más. Vamos a comprar ese por 3. Oye, este sí está carito. Cuesta 300 Robux, ¿eh? Ya que desbloquemos el poder de los dioses, yo creo que ya vamos a ser imparables. Lo siento. Salió volando. ¡No! ¡Aléjense! ¡Va a explotar! Casi me da eso. ¡Órale, Venom! Vete para allá. Creo que Venom está demasiado potente para mí ahorita. Creo que ya desbloquemos otra habilidad. Dice que este es de Slime. Este va a estar cool. ¿Por qué no me dio el Slime? Me voy a desquitar con este. Tú que me ganaste en el juego de hace rato. No lo puedo alcanzar. Es demasiado rápido. Pero este sí. ¡Órale! 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 ¡No! ¡Oh, toma! Son más habilidosos que yo, ¿eh? No, hombre. Me están reventando. Pero si a lo bárbaro otra vez esa habilidad. Está demasiado poderoso eso, ¿eh? Imagínate tener ese poder en la vida real. Si ese no es el poder de los dioses, yo no sé cuál va a ser, ¿eh? Tenemos que llegar a 400 porque nos dan una nueva habilidad. Así que vamos a farmear esto. ¡No! Este es el que te hace hielito. ¡No! Es que ¿por qué no me dejan llegar al 400? ¡Qué trabajo les cuesta! No puede ser. Acabo de llegar y ya están usando esas habilidades. Es que jamás los voy a poder alcanzar así, ¿eh? Vamos a tener que hacer el chanchullo legendario de los Robots. ¡No le dices que ya llegué! ¡Órale! 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 ¡A todos ustedes! Ok. Ya podemos desbloquear la siguiente habilidad. No pasa nada. Primero tú explótale. Yo me alejo. Ahí vamos a ver cómo le haces. Ahora sí vamos a probar esta habilidad. ¡Uh! ¡Mira! Tiro Slime. Ah, mira. Con la Q puedo saltar como Slime. ¡Ja, ja! Como les había dicho, como en Minecraft. Ya quítate habilidad. No me dejas hacer nada. Mira, me voy a acercar a este. Creo que lo dejo atorado y ya no se puede mover. Eso está bastante útil. Puedo atraparlos a todos con mi ataque de Slime. ¡Odio que ese me haga hielito! No sé por qué me da tanto coraje. No se vale. Veo las épicas del manguito. Uy, a lo mejor vamos a llegar a la siguiente habilidad. ¡Uh! ¡No! ¡Órale! Le aventé el Slime. ¡Ja, ja! Se quedó atorado ahí. Siguiente habilidad. Este que dice Moai. No sé qué es eso. A ver. Vamos a probarla. ¿Esto qué es? Son como unas caritas. Ni siquiera sé qué hicieron. Me sacaron volando. A ver, ahora sí. ¿Quién quiere ayudarme a hacer las pruebas? No puede ser otra vez. Es que ¿por qué son tan fuertes? ¿Este qué hace? No sé qué hace. Esa habilidad es inútil. A lo mejor el inútil le estoy siendo yo. ¡Uno que me deje probar este! ¡Que no sé qué hace, por favor! ¿Qué pasa si me quedo aquí? Eh, pues creo que se cae el pequeño manguito. Esto es más, esto es más. Tú dámelo, no te preocupes. Ahorita vamos a checar qué nos dan los siguientes niveles. Ya vimos cuál es la técnica. Esta la vamos a ganar, eh. Otra vez. Vámonos a nuestra esquinita. Ya no vamos a ganar, eh. ¿Cómo me pegó? No entendí qué pasó ahí, eh. ¡No! Es que me confundo. Me quedó viendo a los demás. No pasa nada. Vamos a probar el siguiente golpecito. Vamos a comprar este de los honguitos que he visto que varios lo utilizan. Si mi mente funciona... ¿Por qué soy un honguito? A ver, vamos a ver qué es. ¿Por qué me planté? El manguito oficialmente se ha convertido en una plantita. Qué habilidad. Pero tan chafa, eh. Esta no me gustó, eh. No me gustó para nada. Está bien chafa este. ¿Saben qué? Soy una plantita. ¡No! No me golpees a mí. Soy un honguito feliz. Sí, salimos volando. Efectivamente. Está muy fuerte esa habilidad. Vamos a comprar un poquito más de estos. Vamos a ver cuál sigue. Dice que es de cazarrecompensas. Entonces, no estoy seguro de qué va a ser. Vamos a ver qué hace. ¡Oh! Le ponemos una crucecita. Creo que se muere instantáneamente. ¿Alguien que me ayude a pelear contra estos, por favor? ¡Órale! No, ya déjame para hacer broma. Es que ¿por qué me hacen hielo? Sigue la habilidad de la supercarga. Mmm, eso sí suena potente. ¡Órale! ¡Órale! ¡Electrocuta! Está cool este, ¿eh? Es como si fuéramos Thor. Ok, eso no me gustó. ¿Qué pasó aquí? Estoy en otra dimensión. Esto es con un ataque de Naruto, ¿no? Es como Obito, que te lleva a otra dimensión. ¡Ah! ¿Por qué estoy en otra dimensión? Esto está muy intenso, ¿eh? Está cool esa habilidad, ¿eh? Vengo potente, ¿eh? ¡Órale! ¡Órale sopapo del manguito! Ya déjennos en paz. Solo que... ¡No! ¡Salí volando otra vez! Creo que llegó la hora de ponernos crazy. Vamos a comprar todo lo que podamos con esto. Otra más, otra más, otra más. Ahí está. Llegamos a 3,000 de moneditas. Y ahora sí vamos a checar todos los ataques que podamos tener ahorita. Dice que este refleja el ataque. Vamos a ganar más. ¡Oh! Me quiso atacar y salió volando. Creo que con este no se me pueden acercar, pero yo sí les puedo pegar. Está súper cool este. Este está cool porque es un escudo. ¡Oye! Esa onda expansiva estuvo súper... ¡Órale! ¡Ja, ja! Sí le pegamos. ¡Órale! ¡Uy! ¿La estática o la piedra? Ahora vamos a probar la estática. Soy nube porque tengo ganas de ser nube. ¡Oh! ¿Qué es esto? No sé qué está pasando aquí. Creo que rompí el mapa porque estoy... ¿Pero qué habilidad tan más chapa? No sirvió de nada. A ver, ahorita la vamos a volver a utilizar porque no me quedó muy claro qué hace esto. ¿Por qué me estoy yendo para abajo? ¿Cómo utilizo esta habilidad? No cesarla. Solo sé quedarme dormidito en el piso. ¿Cómo se supone que utilice esto? No entiendo. Eh, me quedé atrapado en el piso. ¡Ayúdame! Sí me ayudó. Llegale a ver. Órale que te met... Me llevaron a la dimensión y me dejaron aquí atrapado. ¿Cómo voy a salir de aquí? Creo que aquí vamos a vivir de ahora en adelante. No sé por qué ahora me estoy cayendo al infinito. Usé la habilidad de la estática y me caí al infinito. Entonces creo que lo que hace es que me saca de todos los ataques de los demás. No me gustó mucho, la verdad. Pero este de la piedra, este se ve que sí va a estar potente, ¿eh? ¡Oh, de la piedrota! ¡Oh, tengo una armadura! ¡Está súper cool este! ¡Ven más, ven más! No me pueden hacer nada por mi armadura. ¡Ja, ja, ja! Deja en los comentarios cuál está siendo tu habilidad favorita. Uy, para mí la piedra es la mejor, ¿eh? Eso sonó bastante raro. ¡Ja, ja, ja! Uy, pero esa de la piedrota que cae del cielo está bastante cool también, ¿eh? Yo lo que te reviento, te aviento una piedra, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! Está súper cool el piedrazo que avienta el manguito, ¿eh? Rápido, armadura, armadura, por favor. ¡Órale, armadura de piedra! Ahora sí, inténtame sacar que no vas a poder, ¿eh? Eh, mírale, tiene miedo al manguito golpeador. ¿Por qué estoy en el cielo otra vez? Creo que voy a salir volando. Sí, efectivamente, cuando empiezas a ver todo blanco, como dicen, no sigas a la luz. Uy, este dice que es uno. Vamos a probar esta habilidad. Sí, aviento cartitas como Twisted Fate. ¡Ah, ya vi! Por eso el otro se ponía de colorcitos. ¡Uy, puedo spamear las cartitas! Está súper cool esta habilidad. ¡Mira más, mira más! La verdad es que las cartitas son muy lentas. Entonces, vamos a probar este que dice que es el golpe del meteoro. Hola, te regalo el golpe del meteoro. ¡Uy, este es el que cae en la piedra del cielo! Este sí me gustó. Cuando todos estén peleando en el centro, creo que ahí es cuando debemos utilizar esa habilidad, ¿eh? Ese no se mueve. A ver. ¡Uy, con razón no se movía! Sabía que no le podía hacer nada. Te regalo un meteorito, joven. ¡Ja, ja! ¡Sí le dio el meteorito! Esto no sé qué hizo. ¡Oh, le aventé la luna! Ve nomás esas habilidades, ¿eh? Esto sí es verdadero poder. No como los demás que te avientan diamantitos. ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Hola! ¡Ah, sí le dio la piedrita! ¡Ja, ja, ja, ja! Está súper cool. ¡Uy, ve nomás! Al manguito le gusta oler el piso. ¡Ve nomás todas estas habilidades! Se necesitan 100 mil golpes para ese. Vamos a comprar un poquito más de habilidades. Aquí está. ¡Oh, le puedo poner el color que yo quiera! Vamos a ponerle 100% de rojo. ¿En qué habilidad nos quedamos? Elemental. Vamos a comprarlo. Se supone que todas mis habilidades son de lava. Ahorita no la puedo utilizar porque apenas salimos. Así que vamos a darle un sopapo a la antigüita este. Tenemos que acabar con todos los ninjas malvados. Mira, ese es de Akatsuki. ¡Órale! Me transformé en él. ¡Oh, y está súper cool! Te transformas en él y te puedes aventar al infinito. ¡Ja, ja, ja! ¿Este va a querer golpearme? Llegale, llegale, llegale. ¡No! No, pero así. ¡Ah, ah, ah, ah! Ya me tiró. ¡No se vale! Tenemos que vencer por lo menos a uno así. Creo que tiré a alguien, pero no salió. ¡Oh, déjenme en paz! Solo quiero tirarlos a todos. Pero llegó la hora de la planta. La planta se veía súper cool, ¿eh? ¡Oh, bien nomás! Como lo puse color manguito. ¡Oh, y puedes volar! Está súper cool porque si nadie te puede alcanzar. Con razón el otro era casi inmortal. Está súper cool esta habilidad, ¿eh? Yo creo que sí les da miedo porque ven eso rojo y dicen, ya valió. ¡Oh, ya vencimos a uno! Otro quedó atrapado aquí. ¡Órale, llegale, llegale, llegale! Me quieren tirar y no pueden. Me quieren tirar y no pueden. ¡Ja, ja, ja! Está súper cool. Y luego tiras estas espinitas y les dan más sopapos. ¡Ven nomás, ven nomás a todos los que le estamos dando! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! Ese sí me dio miedo, ¿eh? Ese sí van a venir por mí. ¡No! Eso pasa cuando te pones muy intenso. A la gente no le gusta y te sacan volando. ¡Ja, ja, ja, ja! Sigue la habilidad de la lava. Solo nos faltaría el de allá. Pero a ver, dice que este es el dios de la sangre. ¡Oh, ven nomás! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No sé qué está pasando. Se está moviendo solo. Yo ni siquiera lo estoy tocando. Sí me dio miedo, ¿eh? ¡Ven nomás estos ataques! ¡No, me vas a tirar! Pero, pero, ¿qué hace esa habilidad? ¿Por qué me tira? Algo estoy haciendo muy mal, ¿eh? A ver, ya podemos comprar este. Dice que es cristal y se ve como del señor ovejo, ¿eh? Vamos a ver si nos funciona. A este lo vamos a dar. ¡Voma! ¡Ja, lo sacamos volando! ¡Uy! Este también tiene la armadura. Soy manguito el rojito. Mira, este me va a querer atacar y no le va a salir porque tengo esto. ¡Ah! Y él también tiene la misma habilidad. ¡Ja, ja! Eso a veces pasa. ¡No, déjame en paz! ¡Órale! Sí, vamos a ganar este duelo. ¡Uy! También se puso la armadura. ¡Oh, esta es la batalla más épica! ¡Ya no tengo nada! ¡Órale! Yo también tengo este ataque. ¡Ja, ja, ja! Está súper cool. Este sigue con la batalla, ¿eh? Este no se ha rendido. ¡Órale! ¡Oh, este es el Michi! Este es otro. Uy, ya me vencieron. Para este necesitamos 6,000 golpes. Entonces creo que vamos a tener que hacer la antiguita de los dos Robux. A ver, ya tenemos lo necesario. Vamos a comprar este y vamos a probarlo a ver qué tan potente está. ¡No! ¿Por qué detiene el tiempo cada ratito? Pero ni siquiera están aquí. Está demasiado intensa esa habilidad. A ver, demo. No, a ver, es que esta habilidad no hace nada. No está haciendo nada este. Solo me están cacheteando a mí. Júrale, sácate. Sácate tú también. ¡No! Son dos contra uno. ¡Salte! ¡Oh, lo tiramos! Ya tenemos un alma. ¡Uy, tenemos fueguito! Creo que conforme vas venciendo personajes te van dando más poderes. ¡No! ¿Qué le pasó a la cabecita? La cabecita de Manguito se puso crazy. ¡Uy, qué es esto! ¿Es un agujero negro? ¡Oh, pues aquí lo va a agarrar a sopapos! Ahí dice gratis. ¡Ja, ja, ja! ¡Oye, desapareció! ¡No! Me hicieron un crist... ¿Dónde está? ¿Se cayó? ¡Se cayó al infinito! ¡Ay, ya me caí! ¡Órale, pégale, pégale, pégale! ¡No! ¡Uy, sigue el del tiempo! No, hombre, con este nadie nos va a ganar. ¡Órale! ¡Como le dimos a ese pobrecito! ¡Órale, tú también! ¡Oh, y esos qué poderes! ¡Está bien raro! ¡No, déjenme en paz! ¡Ey, esto me está persiguiendo! ¡Ah, sí, pues toma tu habilidad! ¿Qué está pasando? ¡Ah, estoy regresando el tiempo! ¿Este detuve el tiempo? ¡No, pero ¿por qué me atoré? ¿Por qué me atoré si es mi propio poder? Eso siento como que me estafaron. Lo único que tengo que hacer es sobrevivir. ¡Pero ya me están siguiendo! ¡Sáquense! ¡Aléjense de mí! Ese bracito rojo me da miedo. ¡Uy, yo quiero ver la dimensión! ¡Viene el rojito! ¡Viene Rogelio! ¡No, me dejaron atrapado con él! ¡Uy, regresé el tiempo! ¡Ay, no pusimos! Ese va a explotar. Ese va a explotar, pero bien bárbaro. ¡Ya me quedo aquí abajo! ¡Uy, está buena la pizza, eh! Mira, mira, ahí está el manguito comiéndose la pizza. ¡Ah, si comes pizza se te sube la vida! En el video de hoy vamos a olvidar las peleas y vamos a comer todos juntitos felices. ¡Hola! ¡Pobrecitos! ¡Ahora sí! ¡Regresé el tiempo justo a tiempo! Una buena rima, ¿eh? ¡Viene por mí! ¡Viene por mí! ¡Estoy comiendo pizza! ¿Por qué me atacas? Jamás te lo perdonaré. Nunca le quitas la pizza a alguien. Es que cada vez se van así. ¡Ay, ese casi me da! ¡Uy, y todos estos de aquí! ¡No! ¡Debo usar la habilidad del tiempo! No puede ser, sí se activó. Ahí me está siguiendo el Michi, ¿eh? Yo me quiero subir a tu torre. ¡Ja, ja! ¡Gracias! Esa es la antigua habilidad de detener el tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¡Ay, ya vieron la cabecita! ¡Ja, ja, ja! Te pica la Q. No se vale que no la puedas utilizar en el aire. ¡No! ¡Los ladrillitos del poder! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, y el ejército de ese está bien pro! ¡Le tengo miedo! ¡Ay, no más! Eh, pero los estoy esquivando a todos, ¿eh? ¡No! ¡Déjame en paz! ¡Ja, ja! ¿Saben qué? Ustedes se lo buscaron. Hombre, ahorita van a ver. ¡Oh, adiós! Lo siento, Mrs. Blebley. ¡Oh, y salieron volando todos! Ya no sé si lo que más conviene aquí es golpearlos a todos. No puede ser el del hielito. Creo que llegó la hora. Vamos a desbloquear el biónico. Yo creo que va a ser como el ejército que tenía el otro que nos atacó. ¡Ah, pero qué le pasó a mi cuerpecito! ¡Ah, es el que avienta los ladrillos mágicos! ¡Oh, y! ¡Oh, creo que ya me vencieron! La verdad, no me gustó mucho esa habilidad. Creo que ya llegó el momento. Vamos a desbloquear el poder de los dioses. Y dice que esa habilidad ya la tengo. ¿Por qué me aviento una caja en la cabeza? ¡No, no sé cómo se hable el poder de los dioses! ¡No! ¡Órale, bracitos al ataque! ¡Ja, ja, ja! Hace muchísimo daño. ¡Ya le dio miedito! ¡Ja, ja, ja, ja! Este es el poder de los dioses. Vamos a ver qué hace. ¡Oh, y es como un rayo de la muerte! ¡Ja, ja, ja! A ver, a ver, ¡ya, ale! ¡Oh, y lo sacas volando de un golpe! ¡Ja, ja, ja! ¡Está súper pro! ¿Este cree que no lo vemos? ¡Órale! ¡Ja, ja, ja! ¡Pobrecitos! ¡Lo sacas volando hasta el infinito! Ahora sí me siento súper poderoso. Esto sí es poder digno de un dios. ¡Ah! ¡Son los que hacen este rayo! No pusiste demasiado potente ese ataque, ¿eh? ¡Uy! ¡Ese tiene el mismo poder que yo! Esta va a ser la batalla de los dioses, ¿eh? ¡Llegale que te reviento, eh! ¡Ah! ¡Me reventó! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos a aplicar la habilidad de los dioses! ¿Por qué me gana? ¡Ah! ¿Y a dónde me llevó? No sé qué pasó aquí. Me llevó como una dimensión. Es como donde está el Kyuubi con Naruto. No, ya. Ya me morí. ¿Me ganó? ¡Órale! Tenemos que vencer a ese dios, ¿eh? Es que le dan click y te click más rápido que yo. ¡Órale! ¡Oh! ¡Le ganamos! ¡Ja, ja! ¡Woo! No, hombre. Ahora sí me siento poderoso, ¿eh? Bueno, hasta aquí le vamos a dejar. Déjale en los comentarios cuál fue tu favorita. La mía fue la de controlar el tiempo. Porque creo que es súper poderosa. Aquí te dejo otros dos videos para que sigas divirtiéndote. No se te olvides de suscribirte y nos vemos a la próxima. ¡Miau!